Toma. ¡Gracias Martín! ¡Una tarjeta! ¡Gracias! De nada. En el video de hoy vamos a estar hablando de esto. De decir gracias en español. Vamos a enseñarte 10 maneras distintas de decir gracias en español. Así que quédate con nosotros. En el video de hoy vamos a mostrarte estas 10 maneras. Vamos a darte ejemplos y quédate hasta el final del video porque tenemos dos maneras extras adicionales que tenemos para ti como bonus. Así que quédate hasta el final. ¡Sí! Bueno amigos, ¿cómo están? Como cada semana mi nombre es Martín. Estoy aquí con... Soy Hannah de Speak Better Spanish. Y como lo acabamos de anunciar vamos a enseñarte 10 maneras distintas, 10 maneras diferentes de decir gracias en español, en español real. Y quédate hasta el final que vamos a también incluir en la lista dos maneras distintas. Entonces en total 12 maneras. Así es. Quiero recordarles que estamos aquí en vivo como en cada semana y que este video va a estar disponible en la página Facebook de español real y posteriormente vamos a compartirlo a través de YouTube, ¿verdad? Exacto. Bueno, sin más vamos a comenzar con la lista de hoy. Bueno, dar las gracias en español como acaban de darse cuenta es simplemente utilizar una palabra. Decir gracias, ¿verdad? Es una manera muy simple. Pero si tú quieres tener otras opciones para expresar gracias, empezamos. Sí. Bueno, ¿qué te parece, Hannah, si comenzamos explicando rápidamente antes de entrar a nuestra lista? ¿Qué quiere decir dar las gracias en español? Agradecerle a alguien por algo que ha hecho, por algo que te ha dado, por algún gesto, tal vez... Alguna acción, algunas palabras, algo así. Exactamente. Así que en estas situaciones reales, bueno, las personas, los hispanohablantes, damos las gracias. Gracias. Como acabas de escuchar al inicio, Hannah, yo le entregué una tarjeta, ¿verdad? Como un obsequio. Gracias. Y ella utilizó la palabra gracias. Bueno, existen otras maneras de decir gracias en español, así que vamos a por ello. Bueno, la primera es decir... Mil gracias. Te repito una vez más. Mil gracias. Por ejemplo, ¿en qué caso podríamos decir mil gracias? Por ejemplo, si Martín me invita a una cena, yo puedo decirle, ah, mil gracias, Martín, por la cena elegante. Exacto. Es una manera, digamos, más fuerte, ¿no? De decir simplemente gracias. Gracias. Segunda manera. Muchas gracias. También muchas gracias es más que gracias porque son muchas gracias. En este caso es plural. También se dice muchas gracias. Es para enfatizar que estás muy agradecido. Así que los hispanohablantes también podemos decir muchas gracias, ¿no? Que es, digamos, más fuerte o más intenso que decir simplemente gracias. Tercera forma. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Que es aún más que muchas gracias. Exactamente. Normalmente puedes decir muchas gracias o muchísimas gracias cuando te quieres expresar que estás muy agradecido y quieres decir algo más que gracias. Cuando recibes algún obsequio, por ejemplo, o alguien tiene un gesto muy grande contigo. Sí. Por ejemplo, si tu amigo te lleva al aeropuerto a las dos de la mañana, quizás dirías muchísimas gracias porque es un favor y también por la hora de hacerlo es mucho esfuerzo que ha hecho tu amigo. Exactamente. Normalmente se dice muchísimas gracias cuando la otra persona, la otra parte, ha tenido un gesto muy grande y que le ha exigido un cierto esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Sí. Bueno. Número cuatro. Manera número cuatro. Un millón de gracias. Un millón de gracias. ¿Repetimos? Un millón de gracias. Así es. También esta manera es una manera de enfatizar, es más intensa de decir simplemente gracias. Bueno. Número cinco. Estoy muy agradecido o, si eres una mujer, estoy muy agradecida. Así es. Esta es otra manera de decir gracias sin utilizar la palabra gracias, ¿verdad? Así que esta manera número... La quinta manera es decir estoy muy agradecido o, si eres una mujer, decir estoy muy agradecida. Por ejemplo, yo, Martín, yo podría decir estoy muy agradecido. Exacto. Y yo podría decir estoy muy agradecida. Exacto. Número seis. Número seis. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. También es una manera formal, podríamos decir. Decir te lo agradezco o también se puede decir la otra forma. Se lo agradezco. Es para usted. Exacto. Así que si quieres tutear a la persona, puedes emplear te lo agradezco. Mientras si estás dando del usted a otra persona, puedes decir... Se lo agradezco. Se lo agradezco. Es lo mismo. Y en ambos casos es una manera formal de decir gracias en español. Si quieres saber más sobre esto, te invito a ver mi video sobre usted y tú y sobre vosotros y ustedes. Podrán encontrarlo en YouTube, en el canal de YouTube. Así, si quieres saber más sobre esto, podrás ver este video, esta clase en el canal de YouTube. Bueno, ¿continuamos? Sí. Número siete. Gracias de todo corazón. Así es. Número siete. Podemos decir gracias de todo corazón o gracias de corazón. Muchas personas también suelen decir de corazón simplemente o de todo corazón. También es una manera... Muy fuerte de decir gracias. Exactamente. Luego, número ocho. Eres un amor. Sí. Eres un amor. Se puede decir. Por ejemplo, imaginemos que tienes una vecina en tu barrio, en tu ciudad, en tu vecindario y tú le haces un favor a tu vecina como ayudarla a levantar algunas cosas, por ejemplo, que son pesadas y la vecina te puede responder. Oh, eres un amor. Uh-huh. Una señora te puede decir. Oh, eres un amor. Quiere decir que te está diciendo gracias por ayudarme. Luego, la número nueve. Qué amable. Exacto. Qué amable. Qué amable también es otra manera de decir gracias. Esto puede ser entre amigos, entre colegas, entre familiares. Si alguien tiene un gesto contigo, un gesto positivo, que demanda esfuerzo, que quiere ayudarte o te entrega algo, puedes responder qué amable. Por ejemplo, si es tu cumpleaños y estás en el restaurante y el mercero te trae una torta o un pedazo de torta o pastel gratuito para tu cumpleaños, entonces tú puedes decir, wow, qué amable. Qué amable. Exacto. Y eso nos lleva a la última manera de nuestra lista de hoy, la número diez, que también utilizamos la palabra amable, que es, eres muy amable, o si trata de usted, es muy amable. Exactamente. Así que la forma número diez de decir gracias en español, es decir, es empleando también la palabra amable, en este caso es diciendo, eres muy amable, o es muy amable, si se trata de una persona mayor o una persona a la cual estás dando del usted. Exacto. Bueno amigos, esa es la lista del día de hoy, con diez maneras distintas de decir gracias en español, puedes utilizarla todas dependiendo del contexto, ¿verdad? Es muy importante que recuerdes, número uno, el contexto, la situación, número dos, a quién va dirigido, ¿verdad? Si se trata de tu jefe, tal vez de una persona mayor, de algún vecino, o de algún amigo con quien tienes más confianza, dependiendo de la situación, puedes emplear estas diez maneras. Y, por último, tenemos nuestro bonus, sí, tenemos nuestro bonus, bueno, como les prometimos, en este video de diez maneras distintas de decir gracias, vamos a incluir otras dos adicionales como bonus, como regalo para ustedes. Bueno, ¿cuál es? A ver, la primera. No tengo palabras para agradecerte. Así es, no tengo palabras para agradecerte. Y eso sería algo muy, como muchas, muchas gracias, es como muy fuerte esta expresión. Sí, muy fuerte. Sí, normalmente lo dice una persona que se siente muy agradecida, ¿no? O realmente... Como el siguiente nivel. Exacto. Un nivel más alto. Así que una persona puede decir eso o también se puede escribir, ¿sí? También es importante decir que dar las gracias en español también puede ser por escrito, puede ser por una carta, puede ser por un correo electrónico, un e-mail o, este, alguna nota. Si le quieres dejar una nota a alguien, puedes escribir, no tengo palabras para agradecerte. ¿Qué decir? ¿Puedes darnos un ejemplo de una situación en la que alguien usaría esta frase? Ah, sí. Por ejemplo, alguna persona que te invita a quedarse en su casa, ¿no? Por mucho tiempo y tal vez tú no tienes ningún... Estás en una situación, no lo sé, en una situación de que necesitas ayuda, que necesitas que alguien te dé algún lugar para quedarte y no tienes ningún sitio donde quedarte, pues la persona te puede decir, bueno, me voy de viaje, toma las llaves de mi casa, quédate, tienes comida, tienes un lugar donde vivir, por ejemplo. Entonces, en ese caso... No tengo palabras para agradecerte. Exacto. Es una ayuda. Normalmente se dice esta frase ante una ayuda o ante una situación de una gran ayuda. Cuando una persona se encuentra en dificultad, etcétera, ¿no? Por último, ¡gracias totales! Bueno, esta frase lo dijo un músico argentino y luego en América Latina se volvió muy popular, así que también quise incluir esta manera de decir gracias, es decir, ¡gracias totales! Y para un poco explicarte de qué se trata, esto lo dijo durante un concierto, al final del concierto, imagínate un músico al final del concierto mirando al público, miles de personas y dice, ¡gracias totales! Bueno, en este caso quiero decir gracias a todos, ¿no? O gracias totales. Así que es una manera también particular, ¿no? No muy común, pero que la puedes decir y seguramente los hispanohablantes nativos van a decir, ¡guau! ¿Conoces esa manera de decir? O has escuchado esa forma de dar las gracias, así que también se puede decir eso. Sí, exacto. Bueno amigos, ¿qué más les podemos decir? Gracias, ¿verdad? ¡Gracias! O muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro video de hoy. Tenemos dos anuncios y también vamos a regresar el siguiente martes a la misma hora aquí en Facebook o si estamos viéndonos en Instagram. Exacto. O cualquier sitio, vamos a estar en el mismo sitio a la misma hora el siguiente martes. Así es. Como cada semana, cada semana vamos a darte, vamos a traerte nuevos temas. La semana anterior fue una expresión idiomática, ¿verdad? Costar un ojo de la cara. Así que si no la has visto, si te perdiste la clase anterior, podrás encontrarla aquí en la página Facebook de Español Real, también en el canal de YouTube. En el canal de YouTube es importante que estés inscrito, ¿no? Que te suscribas, ya que allí están todas las clases, los videos, las clases. Muchos. Mucho, mucho material gratuito. Solo tienes que suscribirte y tendrás acceso a todo este material. Bueno, comenta debajo, ¿no? Escribe. Ajá. Escribe manera. Un ejemplo, una frase usando una de estas expresiones. Sí. Gracias, mil gracias, muchísimas gracias, te lo agradezco, estoy muy agradecido, etcétera. Etcétera. Sí, muy bien. ¿Y los dos anuncios que tenemos? Sí, el club de conversación. Sí, ya está, ya, ya está lanzado y estamos con los estudiantes practicando cada semana las conversaciones y es muy útil, muy divertido. Y entonces vamos a abrirlo otra vez el siguiente mes, para el mes de septiembre. Vamos a abrirlo para votar en el horario. Eso sería el 20 de agosto. Entonces, menos de una semana se abre y luego el 27 de agosto vamos a abrirlo otra vez para inscripción. Exactamente. Así que atentos, atentos para el mes de septiembre. A finales de agosto vamos a estar reabriendo la inscripción para... Ajá. Para el mes de septiembre. Para el mes de septiembre. Ya estamos con el club de conversación en este mes, ya comenzamos las clases, los alumnos están entrando. Ajá. Si eres parte de este club, también vas a tener acceso al grupo secreto de club de conversación en donde podrás enviarnos videos, audios, imágenes, siempre estamos interactuando. Preguntas, etcétera. Preguntas, etcétera. Así que es una... es un grupo más personalizado. Sí. Y allí conversamos mucho y el objetivo de este club de conversación es ayudarte a hablar, a vencer tus miedos, a que pases de ese estado pasivo en el cual solo escuchas español a ese estado activo en el cual puedas hablar y expresarte sin miedo. Exacto, exacto. Entonces, si quieres más información y si quieres recibir los detalles para inscripción y votación más tarde este mes, puedes enviar un email a... Elespañolreal.com Podrás encontrar toda esta información aquí arriba o debajo en la descripción de este video, sea en YouTube o en Facebook. Siempre vamos a estar poniendo este correo para que nos escribas y de esta manera incluirte en el grupo de información, ¿verdad? Ajá. Sí, porque estamos enviando mucha información por correo respecto al club. Exacto. Y el segundo anuncio. ¿Sí? ¿Recuerdas? Ajá. Este... este... la Academia de Español Real. Sí. Que se va a lanzar esta semana. Entonces, atentos que dentro de unos días, Martín se va a lanzar este programa y estamos muy emocionados. Será buena oportunidad para practicar tu español. Exactamente. En muchas... como muchas oportunidades. Todo... todos incluidos en este... esta Academia. Entonces, atentos. Exactamente. Así que atentos a lo que se viene, a los anuncios que vamos a ir dando, ya que vamos a ir a... vamos a ofrecerte todas estas opciones para que tú puedas elegir la mejor para ti. Ya sea la conversación, los video cursos también que se vienen, la Academia. Exacto. Así que atentos. Estamos trabajando en muchos proyectos. En muchos proyectos, amigos. Así que atentos, atentos a todo lo que se viene. Siempre respondan, escriban, comenten y de esta manera siempre vas a tener acceso a poder apoderarte del español. Exacto. Y a poder hablar sin miedo. Bueno, te saludamos. Sí. Gracias a todos por ver este video de hoy y que tengan un lindo día. Sí. Chao. Gracias, ¿verdad? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.